¡Canto mestizo nació de mi pueblo! ¡Canto mestizo nació de mi pueblo! ¡Canto mestizo nació de mi pueblo! Sol y luna eran mis dioses y la tierra mi trabajo Cuando de España llegaron los conquistadores blancos Una cruz extraña con la espada vino Otra fue mi lengua, otro mi destino En mi cultura de Carugueña Dominadores y sometidos Con el chico de cabalga elito Cabalga el negro esclavo y sufrido Soy el fruto de la historia de mi tierra colombiana Y en América yo tengo muchas culturas hermanas Migo hacia el pasado De donde yo vine Pues el mismo yugo El que hoy nos oprime Aunque he vencido a los españoles Uy sí, y ajena a la tierra mía Pero distintos serán mañana Y sigo luchando con rebeldía Y sigo luchando con rebeldía Y sigo luchando con rebeldía ¡Canto mestizo nació de mi pueblo! ¡Canto mestizo nació de mi pueblo! ¡Jáginuando! ¡Aplausos!